Buenas amigos y amigas, sentíos bienvenidos de nuevo a 7 Days to Die Aquí ya sabéis como siempre con vuestro buen amigo Berrion Muy bien amigos, aquí estamos de nuevo en 7 Days to Die No sé si ir a hacer la misión del trader o dedicarnos a explorar libremente Tal cual amigos, no sé qué hacer Vamos a ver, baja un poquito que si no subimos demasiado Subimos demasiado a Beos Ok, vamos a ver dónde podemos ir, qué podemos ver Sobre todo que sea así nuevo a Beos Eso creo yo El hospital, que grande, sí señor, sí que lo hemos visto, hemos visto las fábricas Enorme también Y todo esto amigos, no sé si habrá por ahí algún edificio Allá hay como un edificio de obras Que estaría bastante guay Echar un ojo, por ejemplo Que es en la catedral de la tier 5 Es en la catedral, ¿no? Ah, pues no, yo creo que es por aquí, ¿no? Ok, pues estoy por hacerla amigos Estoy por hacerla así la misión Vamos a hacerla así Y luego pues ya vemos dónde Dónde exploramos Ok Ah, que es tier 2 Ok, pues venga, vamos a hacerla aunque sea tier 2 Vale, ok Y luego pues miramos a ver dónde narices Que vamos a explorar por ahí Algún sitio nuevo, ¿no? Vale, esta también estaba abierta No es tío para nada A ver qué hay aquí Pensaba que era tier 2 O algo así Igual lo vi que estaba cerca Y dije, pues la cojo Puede ser Pero bueno Hoy no tenía pensado hacer así misión Pero bueno Vale, como estas suelen ser sencillitas De hecho ese corre O deberían ser más sencillitas Creo que están viniendo Vamos a ver si vienen O es que están fuera Pero suena como si Ah, no, no, no Digo, suena como si corriera Joder, una torta La hemos matado Ya estoy asustadísimo De lo que son las tier 5 Brutal, eh A veros Es que brutal Os la recomiendo ver El capítulo anterior, de verdad Si no lo habéis visto Bestial Misión tier 5 Pero de forma bestial Y de noche ¿Tú tienes tinte? Sí, ¿no? Tú también Yo creo que todo tiene tinte, ¿no? Vale, ok Retrete Vamos a echar un ojo a todo Así, tal cual Anda, que menuda diferencia De misión, eh De estas salas de nivel 5 Madre mía Menuda diferencia De misión, amigos Botas góticas Pasadme Vamos a ver El que hay aquí Ah, qué bien Si es para bajar Ok Vas a echar un ojo Si hay una cueva aquí Pero qué dices Hay una cueva Pero tal cual Ahí va Ok Vas a echar El que hay aquí Espero que no me den La misión al traste Va a ser el que hay aquí Amigos Vale Ok Vale, pues un lugar Super secreto Ok Un lugar super secreto Amigos Nada Vamos a ver Que hay por aquí Se encontraban Más cosas Más asuntos Sobre todo Porque, no sé Y munición Y todo eso No sé Quiero ver algún sitio especial Mira, cartuchos de escopeta Quiero ver algún sitio Que mole Y vais a caer Qué bueno Ibai se cae Amigos No te preocupes Voy a por ti Ven, ven Ok Porque tenemos que limpiar El área también Tenemos que limpiar La zona Aparte de conseguir Los suministros Vale Nada más por aquí ¿No? Qué cabrones son De verdad Son un poco cabrones Vale Bueno, pues vamos a subir Arde Mi señor Y todavía hay algún zombi por ahí Y todavía hay algún zombaco por ahí Voy a sacarle la pistola No estaréis aquí Ah, vale Ahí va Ahí va Pero si venía derecho Oh yeah Todavía quedan más zombis Pero dónde viene Están corriendo A dónde va Están corriendo Y más zombis Quedan todavía Ok Si me gusta Por lo menos son misiones divertidas Vale Ok Un puntito de habilidad Para gastar Nivel 45 Pero lo que quiero es subir Es otro punto de inteligencia Yo creo Y se necesitan dos puntos O sea que de momento Vamos a pasar del tema Vamos a ver qué hay aquí Nada Ok Ahí va Si aquí hay otra parte Para poder subir Pero qué dices Y encima hay una especie Como de guardilla Ok Esto mola mucho Despedaza 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 Usa una de estas Y cómetela de pollo Eso es Despedaza eso Despedaza eso Coge Está muy bien Vanar del 762 ¿Y aquí qué hay? Si es que hay algo Amigos Ah pues sí Aquí detrás hay algo Ahí va Que hay como algo Algo secreto Una zona secreta Amigos Sí señor Una zona secreta Y el era Vale A ver qué hay aquí Y cartuchos de escopeta Muy 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 bien Vale Perfecto Vale Pues vamos a subir Vamos a subir Es que te voy a dejar Llegar a mí Una leche Vamos Bien Ahora sí que sí La casa está limpita De zombis Vamos Solo faltaba Y aquí está lo del trader Despedaza Coge lo del trader Eso es Ok No sé si podré Por ejemplo Meterle algún tinte A alguna cosa de estas Que lleve encima Todo lleva tintes ¿No? Pues mira Hace una cosa Bébete las dos botellas de agua Tal cual Por dejarme algún hueco Eso es Eso es Perfecto Más el que hay aquí Más agua Ok Bébetela No vas a pasar sed Pero vamos Anda esteroides Ok Úsalos Eso es Eso es Hombre Casco de SWAT Curioso 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 Tírame eso Vale Esto es que tengo un huevo De esto Amigos Despedaza 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 También Y me quiero quedar Me quiero quedar Con eso Sí Eso es Cartucho de escopeta Muy bien Muy bien Estofado de carnes Es que eso es muy muy bueno Cómete eso Y cógelo Sí Vale Eso ya lo hemos visto Ok Y aquí ¿Qué hay? Nada Claro Ok Vale Pues vámonos de aquí Amigos Dice que volvamos Al trader Pues va a ser Lo que vamos a hacer Vamos a volver Al trader Le entregamos La misión Y vamos a ir Nosotros Un poco A nuestra bola Por cierto ¿Qué tenemos? ¿Alguna otra activa? O algo Ah Pues podíamos ir A hacer esta ¿No? Así hacemos Dos misiones Mata un par De zombies Especiales Infectados Madre mía Y esa es Mata un par De zombies Ah vale La que está De color doradito Porque eso quería Vale Pues está 400 metros Vamos a tirar Para allá Vamos a tirar Para allá Así tal cual Que no tardamos Absolutamente Nada Pero nada 200 y pico Metros De hecho Vete bajando 100 y pico 140 Vale Vale ok Mata un par De zombies Especiales Infectados Dios Está promenando Que son Son Norferatu Amigos ¿Qué dice Chaval? Vale ok Vale ok Amigos Dios Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vuelve al trader Ok Así le entregamos Dos misiones Brutal Oye pues me ha encantado La misión esta Todo esto Vamos a volver al trader Tal cual Tal cual amigos Vamos a volvernos Al trader Eh una estación De bomberos Que guapo Estoy por marcarla En el mapa Si Márcalo Por favor Acelera Vamos a ver al Al trader Amigos Y ahora nos vemos Vale amigos Vamos a proceder A aterrizar Vamos a ver Que podemos hacer Vale Me va a pegar Un guayabero Me va a pegar Una torta Oye 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 Uh Vale 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 Ok Perfecto Lo malo Lo malo Lo malo Bueno si Le entregamos La caja de suministros Entonces vale Si Nos queda un hueco Si Y prefiero Las vitaminas Pero claro Ya no tengo hueco Tira eso Vale que bien Y se me llena Con otra cosa Tírame eso Completar Ok ¿Tienes algún otro trabajo? Tier 5 Ok amigos Pero voy a pasar del tema De momento voy a pasar del tema Déjame ver tu inventario Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que tienes así Vamos a ver Que tienen total Tampoco veo Que tenga nada Del otro mundo Nada así Del otro mundo Grifo de latón Oh Perrito Si señor Water cooler Para tener agua fresquita Muy bien Colchón Ta 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 Pero no veo Más recetas Ni nada de eso Y munición Tampoco ha traído Nueva Excepto los cohetes Pero tampoco Nos venden lanzacohetes O sea que Nuestro gozo Ni un pozo Esto de aquí Si te lo quiero vender Eso de ahí Si Vale Vamos a ver Lo del casco De SWAT Amigos Llevamos un casco De minero Pero yo no se Si el casco De SWAT Ah También tiene luz Que guapo Que guapo Si señor Esperaos un momento Esperaos un momento Vamos a ver Modifica Si Quítale El sombrero Si Este de aquí Quítale el sombrero De momento Ahora este de aquí Modifícalo Y ponle el sombrero Y ponle un tinte Eso es Cojonudo Y ahora Vístelo Tenemos un gorro De SWAT Amigos Pero total pro Y con su luz Si señor Por cierto Otra cosa que podíamos hacer Es ponernos una de estas Para que suba la vida máxima Y luego comernos una latita de jabón ¿No? Vamos a premiar al Al personaje Vamos a ir a ver la estación de bomberos No sé Tengo curiosidad Vamos a echar un ojo A la estación de bomberos Vamos para allá Amigos Vamos a pegar así Un despegue loco Vamos a pegar un despegue loco Ahí estamos Me encanta despegar Me encanta despegar Se vuelve loco Pero bueno No está mal Pues nada amigos Vamos a tirar para allá Y ahora nos vemos Vale amigos Ya estoy en las inmediaciones De la estación de bomberos Voy a intentar realizar Un aterrizaje Más o menos Chachi Eso es Y vamos a dejar en el girocóptero Alguna historia Porque si no vamos a ir Totalmente sobrecargados Eso es Vamos a ir completamente Sobrecargados Si quiero que me dejes Por ejemplo Eso de ahí sí Eso de ahí no Lata de jamón Por ejemplo El casco de minero Esto 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 Eso también Eso también Los cartuchos de escopeta Bueno yo creo que podemos dejar Prácticamente todo Pero bueno No La munición No me la dejes Esto también Esto también Esto también Y esto también Y esto es pedazo Ok Así vamos un poquito Más ligeritos De peso Y vamos a vernos La estación de bomberos Si señor City Station 7 Ok amigos Vamos a desguazar el coche Que siempre viene bien El rico combustible Siempre viene Cojonudo El rico combustible Vale Perfecto No hay ningún coche más A la vista Bueno Allí hay otro Si lo voy a ir a desguazar Amigos Lo voy a ir a desguazar Porque nos viene muy bien Muy bien La gasolina El combustible Vale No me importa que vengas Yo mientras voy desguazando El coche Mientras van viniendo Y todo eso Hombre Una batería nivel 6 Si señor Si señor Vale Ahora nos lo zumbamos Ahora le damos un poquito Mal pelo Amigos Muy bien Ven para acá Estás ardiendo Pero vas a arder más O nada O directamente destrozado No hay ningún coche Ahí dentro Ok Pues entonces Nada Vamos a ver la estación De bomberos Que es lo que mola Amigos Vamos a ver La estación De bomberos Hombre Abierto Ahí va Porque esas tenemos De primeras Si pega el cote así Ok Esas tenemos De primeras Amigos Esas tenemos De primeras Vale Vale Agua turbia Ok Nada ¿No? Y la papelera Que a veces hay cosas Es una especie De cocinita Vale Despedazas Si Cógeme eso Comida No voy a decir Que no Ñam Ñam Por aquí Estoy yendo Algún Hombre Vaya Por Dios Pero un día Sí señores Divertidísimo Esto Os lo digo En serio Ah que estás Ahí Vale Si quieres Que lo abra Así Oye Si le podemos Zumbar Ok Perfecto Y mira Ya que estás Abre Ya que estás Abre Sí señor Ok Me gusta ir por orden Vamos a ver primero La cocina Que estábamos viendo Brutal Sin botín Vamos a ver Que hay aquí Ok Café Horno Empotrable Despensa Más agua Eso sí De agua El agua No nos escasea Jamás Amigo Cojonudo Y esto de aquí ¿A dónde va? También a la calle Quiero echar un ojo Por todo Todo el edificio Sí También da a la calle De hecho Me interesa Porque aquí hay un coche Vamos a desguazarlo A ver si nos da Algo de combustible Creo que sí Pero poquito Vale Bueno Menos de una piedra Cinta de embalar Ok Ahora sí que sí Vamos a echar un ojo Por aquí ¿Tú qué tienes? Martillos de oreja Vale Nada de nada La secadora La secadora Tampoco tiene nada Y no hay nada más Por aquí ¿No? De hecho Vamos a ver Aquí abajo ¡Hombre! Si tienen aquí Un buen tesoro Volaría encontrarse La otra parte Del 4x4 Sería la bomba Amigos ¿Qué sería la bomba? Desde luego Vale Vamos a ver ¿Qué tienes aquí? Vale Bien Puede llegar a venir ¡Hombre! Balad del 7-62 Perfecto Oh yeah Oh yeah Sí señor Cógeme todo Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Puerta de metal duro Despedaza No hay nada más ¿No? A ver ¿Qué hay aquí? Chasis de la minimoto Vale Podemos hacernos El pico Y tenemos el chasis De la minimoto Ok Tampoco es gran cosa Pero bueno Vale Vamos a seguir Echando un ojo Por aquí Por la estación De bomberos Por la estación De bomberos Que vienen bichos Bastante cabreados La verdad Eh aquí está Sin tocar A todo esto Esto no lo he registrado Amigos Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Plata de salmón No Si de comida Y de bebida La verdad Es que siempre Vamos bien Y bien Solo vienes tú Es una leche ¿Qué? Venga ya Corre 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 Joder Que cabrón Me ha visto Lo que ha hecho Al morir Que venía por mi Amigos Digo, no viene nadie, pero ¿dónde han salido? ¿En serio? ¿De dónde han salido, amigos? Si no había nadie aquí Vaya miedito, ok Vale, nada Por ahí parece que hay más edificio Vamos a hacer una cosa Utiliza este, sí Eso es Qué narices Vale Ahora pajarraco O algo de esto Tal cual Vale, nada Y este bolso, nada Vamos a abrir aquí Vamos a abrir algo de este, a ver Tal cual Hay algo más por aquí O sobre todo algún zombie más ¿Y qué hago yo con esto, hombre? Mira, cómete eso Y este de aquí, despedázalo, sí Bueno, despedázame los dos Qué narices Sí ¿Para qué quiero yo esto? Y esto de aquí Gabardina de cuero Despedázame ¿Tenéis algo por aquí? Vale Nada La barra para bajar de emergencia, amigos Qué bueno Sí, señor Qué bueno No, no quería esto Esto para ti Esto para ti Yo lo que haré podría Esa no quiero Despedázame A ver quién está aquí detrás Ah, parece ser que corres Ok Si hasta venía corriendo Con malas maneras Por ahí es venir por ahí Ok O sea, no hacía falta romper la puerta Pero bueno Yo soy así de cafre City fire Ok Ya hemos visto todo Edificio No, ¿verdad? Esto sí lo hemos visto Mochila mohosa A ver Water de chatarra Despedázamelo Despedázamelo Todo esto por aquí Sí hemos estado Ahí va Ahí va, amigos Ahí va Ahí va Ok Sube, sube, sube Ok Ya me parecía a mí, amigos El huevo Vale, cámbiamelo por eso Uff No hay nadie En el tejado Ya me he extrañado Uy Es un poco pesado Y tú también Eres un poco pesado Ya me he extrañado A mí Mira que he pegado Un tiro Digo, qué raro Que no haya zombies Qué raro Que no haya zombies Ubi Cerveza Pasando Digo, qué raro Que no haya zombies Efectivamente Ah, para podernos colar En otro sitio O es el mismo O en la propia estación De bomberos O nada Es la propia estación De bomberos Ok Pues la hemos visto Amigos Se hemos Ventilado La estación De bomberos Ok Vamos a ver Si en nuestros vuelos Vemos algún sitio Particular Mira, esta casa De aquí Tampoco tiene mala pinta Podríamos así Darnos una vuelta O vemos a ver Si hay algún otro sitio Así que digas Esto es particular O esto Vamos a ver Esta casa Sí Aunque voy lleno Hasta las francas Me gustaría A ver al fluir Estoy ardiendo Métete en el agua Ok No sé en qué agua Me voy a meter Si esto es todo desierto Qué guay Me encanta Usar Usa un agua mineral También Eso es Comete Una lata de salvo Ahí estamos Vamos a ver Quiero que dejes Eso 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 No Eso Bueno Esa de ahí también Sí Qué narices Eso Garrote reforzado con hierro Despedázamelo directamente Quiero que me guardes Eso 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 Todo esto Todo lo que puedas Todo Absolutamente Todo lo que puedas Ok No puedo guardar nada más ¿No? Vale Y vale Ok Vale Me sirve Vamos a echar un ojo A esta casa Porque ya Por el día 45 Ya es que salen Zombies bestiales Ya Vas a dar la vuelta Hombre No hacía falta Que lo rompiera Qué mal rollo me da Cuando veo una caseta de perro La verdad Sinceramente Me da un mal rollo bestial Ah no jodáis Que va a entrar por aquí Va a haber un agujero Cualquier historia Desafío Rompecorazones ¿Esto qué es? Mata algunos Algunas zombies mujer Uy Vale Pues vamos a Lo que pasa es que hay que ir A un punto determinado ¿No? Pero bueno Hemos dicho que empezamos A ver esto Vamos a ver esto Entonces Hombre Balas de revólver También tenemos uno por allí ¿Qué hay aquí? Nada O sea En la casa esta Va a haber que entrar A lo bestia ¿No? Tal cual Me han contado Vale Pues vamos a entrar un poco A lo bestia Vamos a entrar un poquito A lo bestia Así a lo bestia Completamente Hola Que barbaridad La que hemos liado Así en un momento Uy La que hemos liado En un momento Amigos Shotgun Messiah Ok Por cierto Vamos a hacer otra cosa Comete La lata de chili Si por ejemplo Y bébete Otra agua mineral Eso es Despedázame eso Y la olla también Despedázame Vale Vale Ya os digo De sed Uno aquí no se muere De sed Poco tétrica la casa ¿No? Eh no Un poco Bastante tétrica ¿No? Parece que estaban Haciendo aquí Rituales raros No sé amigos Hola Joder No me corre Y estoy ardiendo Mira Por no sacar la pistola Hombre Ya está bien Por no sacar la pistola Ahora estoy ardiendo Ojonudo Vale Usa eso Comete una de carne cocida De momento Pero que cabrones Si es que es bastante Son bastante peligrosos Los zombies Voy a romper la puerta Igual ya lo hemos visto Pero bueno Si ya lo hemos visto Ok O no O no No lo hemos visto ¿No? Vale Nada Y sobre todo Es que el personaje Se llena Increíblemente rápido Amigos De historias De cosas Madre mía Ok Hierro Armas Greva militar Recógelo Sí Hay todo eso Vale Ok Por cierto Nos podemos hacer Nos podemos hacer Fibra militar Para fabricarnos Una especie De zapatos O no sé qué Que estaban Mejor No me fío Para nada De vosotros Pero para nada No me fijo Nada de nada Vamos a ver ¿Qué hay aquí? Ah Soy un leñador Y me parece bien Ese ya lo hemos visto Vale Ok Ese ya lo hemos visto Amigos Vale Oye Tú tienes algo Nada ¿No? Vale Vale Nada de nada Y nada Ah pues mira Aquí sí Amigos Y con tú tampoco Y aquí sí Sí, sí Ok Nada más No así A lo bestia Ey Lucky looter Ok Vale Perfecto Eso se agradece Bastante Ese tipo de cosas Se agradece Mucho Despedázame esto Porque no hay abasto Hemos visto aquí Todo ¿No? Vamos a ver Que detrás de esta puerta Vamos a ver Que detrás de esta puerta Y mientras También hace una cosa Cómete otra de esas Vale Hay una linda Zodea Ok Que seguramente Hay alindo Zombies También A ver ¿Qué hay aquí? Vale Una lata vacía Me encanta Vale Parece que no hay más zombies Lo cual congratula Bastante Vale Cógelo De todas maneras Vas a hacer una cosa Despedázame esto Que no lo quiero Para nada Teniendo tarros de cristal La verdad ¿Para qué? ¿Para qué? Ahí no hay nada ¿No? Nada Pero aquí sí Amigos Aquí sí Ok 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 Y ok Nada más ¿No? ¿Para qué nos hacen bajar? Que es a donde estábamos ya Ok Esta casa la hemos visto Nos la hemos ventilado Esta casa Amigos Porque somos unos pros Y si sé salir Más todavía Yo he venido como por aquí Eso es Uy Vale Vamos a tirar a la misión Esa de matar Algunos zombies Mujer Vamos a Vamos a tirar Aquella misión Que está a 500 y pico metros Tampoco está muy lejos La verdad Así Vamos al trader Le vendemos alguna cosa Y todo eso también A ver si nos da tiempo Le entregamos la misión Vamos a tirar para allá 500 y pico metros Sube Sube Alza el vuelo Ahí estamos 500 metros Amigos Vamos para allá Vale Ya solamente Quedan 80 metros Vamos a intentar Aterrizar Así un poquillo Ok Vamos a ver A que se refiere Con zombie mujer Rompe corazones Niña putrefacta Las llaman así Madre podrida Mujer de punta Habla con el trader Muy bien Vamos a hablar con el trader Amigos Vamos a volver al trader Vamos a volver al trader Que lo voy a marcar Me lo voy a marcar El trader está aquí Para saber exactamente Donde poner el rumbo Y todo eso Vamos a aprovechar esto de aquí Despegamos Lo siento zombie Pero voy a despegar Y vamos a ver al trader Que es aquel edificio Que está allá a lo lejos Amigos Vamos a aterrizar Amigos O sea que abróchense Los cinturones Vamos a utilizar Vamos a intentar Hacer un aterrizaje Más o menos Guay Wow Ok Ya venía el pajarraco A por nosotros Son súper insistentes Desde luego Por cierto Vamos a ver Voy a ver que tengo En el autogiro En el girocóptero Vamos a ver Vamos a ver Esto se lo puedo vender Al trader Desde luego Esto se lo puedo vender Al trader Si Tengo algo más así Que pueda Que le quiera vender Al trader El casco de minero Igual debería también Vendérselo al trader Amigos Puede ser Puede ser que nos dé Buenos dineros Por él Vamos a ver El motor También se lo voy a vender Al trader Esto también Se lo voy a vender Al trader Ok Vamos a ver Eso de momento No El chasis De la minimoto También se lo voy a vender Al trader Si El chasis De la minimoto Se lo voy a vender Al trader Y yo creo que Más o menos Más o menos Yo creo que Le vamos a vender esto Ok Vamos a ver Al trader Que queda además Una horita O así Para que cierre No llevo nada encima Perdón No llevo un hueco vacío Voy a volver Voy a Voy a dejar algo En el girocóptero Para dejarme Algún hueco vacío Por si me da recompensa O algo Amigos Vamos a ver Que podemos Esto no quiero vendérselo Por ejemplo Eso tampoco Yo creo que con dos huecos O así Eso se lo voy a vender Si Venga pues así Así Y así Por ejemplo Venga Ahora mejor ¿No? Vamos a ir al trader Le vendemos alguna cosa Le vendemos alguna cosa Vale Perfecto Deja de ver Tu inventario Quiero venderte Esto Quiero venderte Esto Quiero venderte Esto de aquí Hombre Dan pasta Dan pasta Dan pasta Esto también Esto también Esto también Quiero vendértelo Eso igual lo necesito yo Esto también Quiero vendértelo Esto también Que lo tengo Eso también La miel El tal Tatatata Yo creo que Más o menos Ya está ¿No? Has traído munición Sí señor Ok Has traído munición Qué grande Cómpramelas Todas Cómpramelas Todas Sí señor Cartuchos De escopeta Cómpramelos Todos También Esto de aquí También Cómpramelas Todas Vale Bastón Cohetes Pero no tienes Lanzacohetes ¿No? Vale De armas Nada ¿Has traído Más recetas? ¿Algo nuevo? No sé Amigos A ver Has traído algo nuevo Así que mole O No sé Que mole Alguna cosa Anda Vale Pues te lo voy a comprar Te lo voy a comprar Sí Algo más Que nos haga Que tengas o tal Pues nada No tiene nada más así Ok Pero nos deja pelados Amigos Todo lo que sea Nuevas habilidades Cojonudo No sé si cogerle Alguna nueva Alguna nueva misión Tier 5 Esto es encontrar un recurso Tier 5 Hacemos esta amigos Vamos a hacer esta Bueno Es en la factoría ¿No? Voy a pasar del tema En el mismo lugar Voy a pasar del tema Vale Tier 4 Sería otra opción Por ir acabando Las de Tier 4 Sería otra opción Sí No será la iglesia Vamos a hacer esa Venga Tier 4 Las vamos acabando Para que nos dé Todo Tier 5 Ok Vale Pues nada amigos Vamos a volvernos A casa Tal cual Vamos a dejar Todo lo que podamos Todo lo que podamos En casita Voy a ordenar las cosas Vamos a ver Eso es Ya no puedo llevar Nada más encima Tendría que hacerme Más viaje Encima tengo que hacerme Algún viaje que otro Ya viene un pesado De pajarraco A darnos por saco Menudo despegue Menudo despegue Amigos Y que viera por nosotros El bicho este Inmundo Vale Corre Corre Tira A ver si podemos Quitarnoslo de encima Ok Amigos Vamos a tirar Para casa A ver Que tal el aterrizaje Y todo eso Que además Os gusta verlo A mi me lo habéis comentado Que me gusta ver El despegue El aterrizaje Así un poco La locura Las locuras Que me marco Oye Muy mal Muy mal Que no Muy mal Que no tenga luces El autogiro Amigos Pero muy mal Vale Vete aterrizando Vete aterrizando Así Tal cual Eso es Ahí estamos Más o menos No Podría haberlo hecho Un poquito mejor Pero bueno Aquí tenemos nuestra Buena motocicleta Me encanta Y vamos a subir Que no haya juerga Por aquí Espero que no Espero que no Que parece ser que no Y va a ser de noche Ya mismo Amigos Vale Pues yo me voy a quedar Ordenando un poquito Las cosas No hemos subido de nivel ¿No? Tenemos solamente un punto Vale Voy a esperar a dos Porque quiero meterle Otro punto de intelecto Vale Ok Pues lo dicho Voy a quedarme Ordenando las cosas Si pasa algo Lo pondré Amigos Vale amigos Ya he pasado la noche Tranquilamente Me voy a llevar unas cosas También para vendérselas Al trader Pero nosotros Lo vamos a dejar aquí Muchas gracias Por acompañarme Ya sabéis Si os ha gustado Un buen like Un me gusta También os podéis suscribir A mi canal Belrion Que es vuestro canal Tanto en Youtube Como en Twitter Nada amigos Nos veremos En el siguiente capítulo De 7 Days to Die De 7 Days to Die